Hoy voy a compartirte mi plan para generar más ingresos en los próximos seis meses y voy a hacerlo con una plantilla que tienes acceso a ella completamente gratuita aquí en la descripción. Aparte de esto, de este regalo, quería decirte que el dinero o esta prosperidad que puede llegar a través de esas fuentes de ingreso que tienes dentro de tu negocio o de diferentes negocios no es el fin. Ese es el medio que nos permite llegar a un sueño. Entonces mi invitación es que te preguntes cuál es ese sueño, cuál es esa idea, cuál es ese proyecto al que quieres llegar donde el dinero o esos resultados de dinero, esos resultados de ingresos va a ser el medio que va a llevarte a eso. Por ejemplo, en mi caso, yo fui descubriendo con el tiempo que en mi caso tenía que ser algo muy fuerte, algo que realmente yo consideraba que era de bienestar no solo para mí, sino también para otros. Por ejemplo, en mi caso es un cambio que vamos a hacer de familia que me invita y que me genera como este gran motor de hacer estas acciones para generar esos ingresos donde los ingresos van a ser el medio. El final es la culminación o la materialización del sueño donde no es solamente algo que yo quiero, sino que quieren más personas, o sea, algo que se sueña como en grupo. Entonces te invito a ver qué cosas donde no eres solamente tú, sino también es servir a otros. Y te invito a reconocer, antes de que entremos a la plantilla, cuáles son esos pensamientos y esos conceptos, esas certezas también que tienes frente a la prosperidad, a la abundancia, a merecer, a recibir, al dinero. Y yo quería contarte algo, y es que yo en el pasado tal vez no era de las personas que pensaba que alguien que tenía dinero fuera malo, tal vez no lo tenía tan arraigado esa certeza como lo pueden tener otras personas, pero sí tenía otras creencias que hacían que yo fuera un repelente del dinero, que no llegara a la prosperidad de mi vida. Por ejemplo, cosas como que el dinero era peligroso, porque quien lo tenía podía pasar peligro, y entonces el dinero es una energía que es una energía de alta vibración, que puede estarte diciendo como, si no soy aceptado aquí es mejor que no llegue, porque en ese momento el dinero también es un potencializador. Entonces, por ejemplo, si hubiese llegado en ese momento para mí la prosperidad, cuando yo tenía esa creencia que era un obstáculo, esa creencia que era de miedo, lleno de miedos, lo que iba a suceder era que si llegaba el dinero, si llegaba la prosperidad, iba a tener aún más miedo yo, iba a tener aún más estas sensaciones de peligro. Como el dinero es un potencializador, entonces es muy importante que reconozcamos primero cuáles son las certezas que tenemos frente a merecer, recibir y la prosperidad en nuestras vidas. Entonces, ahora sí, vámonos a esta plantilla, que te recuerdo que tienes acceso a ella en la descripción de manera gratuita. Este tipo de plantillas para mí siempre han sido como importantes tenerlas porque han sido como la forma en donde he podido tener estructura y sostenerme bajo, sostener estos pilares que primero quiero como en mis rutinas, que son pilares del orden, pilares de la tranquilidad, la calma, y el tener orden genera calma, y también los pilares de poder disfrutar el proceso, pero hacerlo. Entonces, esto, a mí, por ejemplo, esta plantilla, que la iremos viendo, me ayudó en varias cosas. Me ayudó a saber que sí tenía tiempo de tomar acción en diferentes fuentes de ingreso, que antes decía, es imposible, no, yo no sé cómo hacen las demás personas. ¿Y por qué? Porque esta plantilla en particular tiene estas celdas, estos espacios en donde tú aquí puedes escribir cuántas horas a la semana tienes para trabajar en todas esas fuentes de ingreso, en todos esos proyectos, incluyase todas las acciones que hay dentro, y luego aquí vas a ir colocando, por ejemplo, si la primera fuente de ingreso vas a demorar una hora a la semana o puedes durar, mira que en esta segunda plantilla te va a ir apareciendo cuánto tiempo te queda. Es importante que esta celda, cuando tengas acceso a la plantilla, la descargues, primero hagas una copia y trabajes sobre la copia. Yo igual aquí te explico cómo hacerla. Y segundo, no cambies la información que hay aquí en esta segunda celda. En la primera celda, si la puedes cambiar, aquí es donde te dice, escribe aquí, pero en esta segunda celda no, que es donde está la fórmula, y te va a ir apareciendo con cuántas horas vas quedando libre para ir acomodando en las siguientes fuentes de ingreso. Esto a mí me ayudó, la verdad que bastante, para saber que sí, primero, sí contaba con el tiempo para trabajar no solo en una, sino en diferentes fuentes de ingreso, y segundo, me dio también como este compromiso de decir, oye, son dos horas, son cuatro horas, ¿en qué momento de esta semana, si iba el miércoles y no había trabajado, por ejemplo, ¿en qué momento vas a trabajar en esa fuente de ingreso si tal vez no lo había agendado? ¿En qué más me ayudó? En que de aquí sacaba todas las acciones que iban a mi agenda. Ustedes saben que yo utilizo mi agenda, que es magnética, que es esta, la he mostrado en varios videos. Esto es un descargable, donde a mí me ayuda, la verdad que bastante, para poder hacerle seguimiento a todas las tareas, a todas las acciones que hago, y de esta forma, trabajar no solamente con un frente, sino trabajar con varios, gracias al sistema que hay en magnética. Entonces, comencemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En esta primera celda vamos a escribir cuál es la fuente de ingreso, y aquí tengo, vamos a hacer una copia, porque aquí había colocado la mía, pero yo creo que es más fácil aquí hacernos una copia, y voy a traerme de aquí cuáles son todas las que ya les había anotado para poder trabajar hoy durante este video. Entonces, aquí tenemos entonces cuáles son las fuentes de ingreso con las que quiero trabajar durante estos seis meses. Hay algunas que son nuevas, hay otras que ya llevan un tiempo, pero se deben hacer unos reajustes, se debe estar reconstruyendo para poder obtener mejores resultados o tener unos resultados diferentes. Por ejemplo, la primera fuente de ingreso que comenzó este año en particular fue KDP. KDP es para publicar o autopublicarse en Amazon. Yo ahí actualmente tengo dos o tres libros subidos, hay algunos que son cuadernos de trabajo y otros que son libros, pero quiero ir subiendo más libros, libros de mediano contenido o también de bajo contenido. Luego, en estas siguientes celdas es importante que anotes cómo es el comportamiento de la fuente de ingreso. O es una fuente de ingreso que es de cambio de tiempo por dinero. Aquí te lo digo, cambio de tiempo por dinero. Es decir, es uno como, por ejemplo, uno a uno. Quiere decir que tienes que estar tú con el cliente haciendo un cambio de tiempo por dinero. O es algo que puede ser un servicio productizado. Es decir, algo que tiende más a volverse en activo digital. O también puede ser que es completamente un activo digital. En este caso, KDP se comporta como un activo digital. Entonces, por eso voy a colocar que es esta. Tú puedes cambiarle, puedes también colocarle un check. Si no quieres que salga como cruz. A mí a veces como que hay símbolos que no me gustan mucho. A veces les pongo más, pero bueno, aquí el más en las hojas de cálculo tiende a asumirse como una fórmula. Entonces, vamos a poner así como que la letra X en esta situación, pero tú también puedes ponerle otro tipo de información o otro tipo de ícono de letra Y. Entonces, luego en esta parte que se llaman grupos de acciones, vamos a hacer estas cosas. Vas a escribir tres grupos. Pues aquí está, yo creo que la plantilla, lo simple de la plantilla está en esto, que vamos a dividirlo en tres grupos de acciones. Y esos grupos de acciones, cada grupo tiene diferentes tareas que luego tendrás que desglosar. Lo que yo hago es desglosarlo en tipo checklist o desglosar en tipo listado para que durante el periodo, es decir, los seis meses, en este caso que estamos trabajando, se desarrollen todas esas actividades. Entonces, por ejemplo, con KDP, lo que yo pensé que voy a hacer es un libro al mes. Tener publicado un libro al mes requiere, o sea, eso es un grupo de acción, no es solamente una acción, es el resultado del grupo de acciones. Entonces, luego lo que yo hago es que de esta celda sale un listado de tareas que debo hacer para poder tener un libro al mes. Lo segundo es la optimización, la subida y la optimización, porque KDP en particular tiene palabras claves, entonces en esta parte yo usualmente me demoro más tiempo. Voy a colocar así optimización y luego viene la promoción. Esta promoción no quiere decir que solo lo voy a hacer durante los seis meses que voy a hacer este plan o voy a seguir este plan de crecimiento de fuente de ingreso. No, quiere decir que durante los seis meses debo estar muy pendiente de todas las acciones para ir reajustándolas mes tras mes. Entonces, en esto que dice solamente la palabra, el grupo de acciones es promoción, pero realmente dentro de esta promoción hay muchas cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo hago promoción con Pinterest, entonces se debe hacer una cantidad de pines que se pinen o se publiquen durante todos estos seis meses y que se vayan guardando en tableros optimizados, optimizar los pines. Bueno, hay muchísimas acciones, no solo para la plataforma de Pinterest, sino para los otros comunicadores o canales de comunicación con los que trabajo, que en estos momentos son Pinterest, YouTube, que son buscadores y también el correo electrónico con la lista de email. Porque yo no trabajo desde diciembre del año 2023 con ninguna red social, es decir, ni Instagram, ni Facebook, ni TikTok, trabajo con ellos. En mi caso particular era porque ya llevaba muchísimos años con ellos trabajando y en los últimos años era demasiado el trabajo, demasiado el esfuerzo para los resultados que estaba generando. Entonces esto fue gracias a trabajar con una matriz que se llama la matriz de a mayor impacto, menor esfuerzo, en donde se van comparando las acciones, en este caso de acuerdo o teniendo en cuenta diferentes plataformas para reconocer dónde el esfuerzo se ve mejor recompensado, en este caso la creación de contenido. Entonces, como yo me di cuenta que yo no estaba generando ingresos, prácticamente eran nulos en las redes sociales, diferente a lo que pasaban en los buscadores, dije, bueno, ese esfuerzo que tú tienes, esas horas de tiempo que se convierten en semanas y en meses creando esos contenidos, publicándolos, haciendo todo el tema de la optimización, pues dedícale a lo que sí para ti funciona, que son los buscadores. Entonces, importante, yo aquí coloqué, que es importante tenerlo en cuenta para esta tabla, yo aquí coloqué 30 horas porque literal son 30 horas más o menos a la semana que es mi proyecto de trabajar. Hay semanas que me demoro más, hay semanas que me demoro menos, pero usualmente son 30 semanas. Ahora, yo usualmente los viernes, yo me los doy, o sea, yo trabajo menos horas durante los viernes, pero también quiere decir que yo trabajo entonces los fines de semana, me dedico algunas horas para hacer acciones que vayan enfocados en esta plantilla, en este plan de crecimiento de fuentes de ingreso. Teniendo en cuenta entonces, por ejemplo, KDP, yo lo que le digo aquí es cuántas horas a la semana en promedio estoy dispuesta o puedo dedicarle a esta fuente de ingreso, teniendo en cuenta que vamos a tener un plazo de seis meses. Ahora, si a los tres meses yo me doy cuenta que no está bien, que yo le esté dedicando una hora, que tal vez ya es momento de dedicarle un poco más de tiempo, vendré a la plantilla a hacer un reajuste para no sobrecargarme también, porque eso era lo que me pasaba antes, me sobrecargaba de acciones y a la final estaba ocupada, 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 pero realmente no estaba enfocada en un objetivo más allá del económico, sino que de cumplimiento de un sueño donde lo económico era el medio y realmente me llevaba a mantenerme muy frustrada. Entonces, horas a la semana, por ejemplo, en este proyecto, son alrededor de una hora a la semana, porque ahora vas a ver que hay otros proyectos que sí requieren más tiempo. Por ejemplo, este de Etsy es una tienda en inglés de productos digitales de bajo costo, de bajo precio de venta. Entonces, este, gracias a Dios, es una cuenta que no es sola. Tengo socia en esta cuenta, en este proyecto, en esta fuente de ingreso. Entonces, aquí puedo tener menos tiempo. Por ejemplo, aquí estamos hablando, ellos allá le llaman, tiene otro término, vamos a hacer 10 listados al mes. Esa es la meta que tenemos, que es la primera, como el primer grupo de acciones, tener publicado 10 listados al mes. Lo otro es la optimización, porque en esto nos demoramos, la verdad, que bastante al mes, la optimización. Y luego tenemos la promoción, porque también una de las plataformas increíbles para promocionar productos digitales es Pinterest. Entonces, trabajamos con una estrategia enfocada en producto digital para Pinterest. En este particular, nos lleva más tiempo, porque estamos comenzando y necesitamos hacer más listados los primeros meses. Entonces, más o menos es como unas 3 horas o más a la semana. Aquí, mira que ya nos va apareciendo 26 horas. Entonces, nosotros tenemos YouTube, la monetización. Yo monetizaba con YouTube en el año, hasta el año 2018. ¿Qué sucedió? En el año 2018, yo creo que fue 2019, de pronto YouTube me envía, empezó como a cambiar todas las, en ese momento empezó a cambiar como muchas cosas de sus condiciones para monetización. Y una de las condiciones era tener como unos documentos fiscales subidos a la plataforma. Yo hice todo ese proceso, la documentación fiscal, todo lo que me pedía, pero él como que no reconocía esos números que me daba en Colombia, no lo reconocía. Luego lo reconoció, me seguía con la monetización, pero empezó a pedir un PIN de autorización, un PIN de verificación. Ese PIN llegaba dos meses después. Ay, esto fue, la verdad que ese PIN llegaba dos meses después de que uno lo solicitaba. Y ellos te quitaban la monetización si tú no tenías el PIN tres meses después. Lo que sucedió es que ellos se demoraron cuatro años en enviarme el PIN. Por supuesto, me quitan la monetización, no había forma, entró la pandemia, yo enviaba correos electrónicos, me respondían que no tenían envío. Bueno, el PIN llega este año. Este año después de mucho de volver a solicitar, porque esos PIN se vencían, volver a solicitar el PIN llega, pero cuando ya yo ingreso el PIN, me dicen que las condiciones para poder monetizar habían cambiado y que yo debía adecuarme a las nuevas condiciones, no con las que yo me había quedado en el año 2018. Entonces, en mi caso particular, yo no cumplo con las visualizaciones actuales. Bueno, mensuales no, pero sí durante un periodo, ahora no lo recuerdo. Sí cumplo con el número de seguidores, con otras características que uno debe tener, pero no cumplo con las visualizaciones. Entonces, mi objetivo en esta plataforma, que realmente sí es activo digital, porque luego puedes seguir generando ingresos, es subir un video al mes, pero también subir un short, porque los shorts me ayudan a también tener más visualizaciones. Claro que con los shorts es una locura, pero me ayuda también el short llevarle tráfico a la visualización del video. Entonces, por ejemplo, un video a la semana. Estos son 10 listados al mes, por eso lo quise colocar así. Y esto es un video a la semana y un short por lo menos, o dos shorts a la semana. Vamos a colocarle dos mejor. Porque con los shorts también me demoro. Entonces, el segundo grupo de acciones, recuerden que este no es solo la acción, es como el cumplimiento del grupo de acciones. El segundo es la optimización de videos. Yo tengo videos, por ejemplo, y más los videos tutoriales que son de Pinterest, que tienen muy buenas visualizaciones. Yo sé que si yo lograra volver a monetizar con el canal, esos videos me generarían unos ingresos decentes. Pero el tema es que todavía no la tengo, no puedo monetizar el canal. Entonces, lo que yo he pensado es optimizar, ir trabajando también con esto, es ir optimizando esos videos que son antiguos, para que, y todos los videos que voy como subiendo, para que no solamente los videos que hablo, de la plataforma de Pinterest sean los que estén mejor, que tengan mejor visualizaciones, sino también empiecen a tener mejor visualizaciones, otros videos más recientes también. Y por último, por ejemplo, la promoción. También en este caso, yo llevo tráfico de Pinterest a, a través de una estrategia validada, experimentada, llevo tráfico de Pinterest a el canal de YouTube. Entonces, en este particular, es de los que más me demora, que es alrededor de cinco horas a la semana. Y eso que yo decidí este año, para poder asumir esta, bueno, para poder asumir la activación, la implementación de este plan, que no iba a editar los videos. Por eso me ven que los videos de, por ejemplo, este año son videos donde estoy compartiendo pantalla, sea a una plantilla que trabajo, o sea, por ejemplo, a trabajar en la tableta, para que empezamos como a desarrollar la idea. Porque el solamente editar el video, me demoraba alrededor de cuatro horas adicionales. La preparación, por ejemplo, de este video, con la preparación, la optimización del video, las creaciones de las miniaturas, todo eso, bueno, y la promoción, incluyendo la promoción, me genera alrededor de unas cinco horas a la semana. Bueno, teniendo esto, ya vamos viendo que me van quedando 21 horas aquí arriba, ya lo vamos viendo. Y ya sé que tengo que prestarle atención a todas las otras tareas, porque aquí hay una tarea que me genera también mucho tiempo, que es esta de las sesiones uno a uno. Seguimos así como rápido, el email patrocinado va a ser un producto nuevo, que quiero lanzar. De hecho, estaba para que se lanzara hacia un mes, pero la verdad, quería como estructurarlo mejor y yo estaba lanzando otro programa que era un curso online que está en los videos anteriores. Y entonces quería como enfocarme en tener muy bien esas grabaciones o esos cursos online y luego entonces enfocarme en esto. El email patrocinado es porque una de las herramientas más efectivas en mi negocio es a través del email. Y lo que me he dado cuenta a través de los años es que cada vez que también hablo de algún colega o alguien que haya patrocinado el email, veo que para esa persona también tiene muy buenos resultados si los grupos a los que él o a los que esa persona va son similares. Entonces, pues vamos a tener toda una estructura para que tú puedas validar que sea el público idóneo. Nosotros no vamos a entregar, por supuesto, las listas. Eso está prohibido, es ilegal. No vamos a entregar las listas, sino que este servicio es realmente que vamos a hablar de lo que tú quieras que nosotros hablemos y luego vamos a entregarte métricas. De cuántas personas hicieron click con el tiempo también. Una semana después, cuántas personas hicieron click, cuántas personas abrieron el email, cuánta promoción también le hicimos. Esto realmente es un producto que al principio puede comportarse como un uno a uno, porque tenemos que hablar con el cliente, pero todo esto se hace a través de correo electrónico. No tenemos una reunión directa con el cliente. Entonces, lo que queremos hacer es que este producto se convierta en un servicio productizado que luego pueda manejarse muy bien como un activo digital. Aquí las tareas que vamos a hacer o los grupos de tarea que vamos a hacer con los emails patrocinados, patrocinados. Primero es la estructura. Ya hay mucho de la estructura, pero quiero definir mucho más de esto. Luego tenemos la producción de los paquetes, porque no solamente va a haber como un tipo de servicio, sino van a haber unos paquetes donde la persona puede aparecer. Hay unas estrategias en correo electrónico donde se necesita que tú vayas apareciendo recurrentemente y también como dejando unos espacios entre correos para que las personas queden como con estas ganas de recibir la información que dejaste tal vez un poco a medias en los correos electrónicos anteriores. Entonces vamos a hacer la producción de los paquetes y por supuesto la promoción. En esta como realmente ya está estructurado, nos falta es como la parte estética de los paquetes, pero ya lo tenemos definido. Yo considero que con dos horas a la semana y luego va a disminuir este tiempo. Luego va a ser más como el tiempo de promoción. Ahí lo coloqué mal, pero bueno, ahí escribí mal promoción. Tenemos los pines patrocinados, es lo mismo. Voy a dejarle aquí este como continúa con la misma historia de arriba. Y es simplemente, por ejemplo, porque yo en Pinterest llego a cientos de miles y a veces a millones de visualizaciones. Y en un pin que, por ejemplo, tú patrocines, vas a poder llegar a esa misma cantidad de personas o más. Entonces se te van a entregar métricas mensuales de ese pin, cómo funcionó, cuántos clics hubo hacia el lugar que tú querías. Y también si tú tienes una cuenta en Pinterest, tú vas a poder utilizar ese pin, si quieres, para hacer promoción. Entonces los pines patrocinados son un servicio productizado, es un activo digital. Lo mismo vamos a hacer la estructura, producción de paquetes y promoción, pero ya sabemos que es una hora. Vamos viendo que nos quedan 18 horas a la semana para trabajar. Esto de estos tres productos que vienen a continuación, la venta de la certificación de Andai, la venta de Pinterest Pro y la venta de Happy Abundancia. Estos son productos, por ejemplo, Andai, que es la certificación en donde aprendes a mentorizar a otros, también a mentorizarte a ti misma, a coachar a otros y a coacharte a ti misma. Y a crear estos activos digitales en este mundo maravilloso de Internet, a construir activos digitales que realmente se diferencien, activos digitales que nazcan desde tu zona de genialidad. Todo esto lo enseñamos a través de la certificación. La certificación es una combinación entre un híbrido entre clases que tú puedes tomar a tu ritmo, que están grabadas con módulos que siguen una estructura, que siguen un sistema y también un encuentro mensual en vivo para preguntas y respuestas y también para actualizaciones. Entonces, este en particular se vende normalmente con llamada de venta. Las personas que ven la página de venta, que llegan a la página de venta, tienen un espacio para poder separar una llamada de venta. En esta llamada se hacen ayudas, se dan tips y nos introducimos en el negocio de la persona para poder ayudarlo a mejorar o mejorar sus resultados. Y si vemos que es realmente prudente y significativo para la persona, hacemos la oferta de Anday. Este producto en particular es uno de nuestros productos más costosos y necesita unos cambios. En estos momentos, a pesar de que sí puede llegar a ser un cambio de tiempo por dinero porque hay unas horas, por ejemplo, hay una hora a la semana, al mes que creamos el encuentro en vivo. Y aparte es la preparación de la clase, del encuentro, el servicio cliente, post-venta que hay para resolución de problemas. Bueno, todo esto es uno de los servicios que más tiempo tal vez puede, no servicio porque es un producto digital, es un activo digital de los que más tiempo puede llevar. Pero lo cierto es que con unos cambios que yo le hice a este programa en particular el año pasado, he ido logrando, y esto se ha ido viendo paso a paso, que dejara de convertirse o de comportarse como un uno a uno y ya pasó a convertirse, más que como un servicio productizado, como un activo digital. Entonces, por ejemplo, en este vemos que las cosas que se van a trabajar es que se va a crear un nuevo, un nuevo lead magnet, que es un regalo, que es unas clases gratuitas acerca de esto. Tiene que ser un lead magnet que se pueda trabajar en automático, que se pueda trabajar en Evergreen, que se pueda trabajar en grabado y que sea relevante para lo que está buscando el cliente potencial para ese producto digital, para ese programa en particular. Luego entonces vemos que el otro grupo de tareas, de acciones que hay que hacer, que aquí como que reúne muchas cosas, es el cambio de la página de venta, porque esto es bien importante. A los productos, no solo por dentro, que ya lo hicimos, yo lo acabo de hacer hace unas semanas, se añadieron, se sacaron clases, se añadieron clases, se actualizó este programa. No solamente es cambiar la parte de dentro, sino que, lógico, cuando hay algo por dentro que hay que cambiar, cambia el exterior. Entonces hay que cambiar la página de venta, añadir nuevas cosas, darle como un refresh. Esto nos lleva muchísimo tiempo y lo otro sería la promoción. La promoción que hacemos es a través de este canal de YouTube y también utilizamos mucho Pinterest para llevar tráfico a esos lead magnets que llevan luego a la página de venta de Anday para que se paren la llamada. Entonces este en particular es como de los que más tiempo nos va a llevar, unas dos horas, más que todo al principio. Luego esto, yo sé que me va a llevar como una hora por semana luego de que ya estén como, por ejemplo, el nuevo lead magnet y el cambio de la página de venta. Yo sé que con una hora hasta 30 minutos vamos a trabajar el tema de la promoción. Tenemos lo mismo para estos programas, por ejemplo, Pinterest Pro, que es uno de nuestros programas más vendidos. Lo mismo, esto se está desde que nació, es lo importante de estos programas. Hay programas que desde que nacen, cuando uno está con el enfoque de que se comporten como un activo digital, ellos van acostumbrándose a ese comportamiento. Entonces, desde el inicio se hizo eso. Sí hubo muchos errores que yo cometí al principio que yo pienso que me llevaron a que por un tiempo ese programa no se vendiera tan bien como era el potencial de ese programa. Entonces, es un activo digital. Lo mismo, vamos a hacer un nuevo lead magnet, un cambio de página de venta y una promoción. Pero este nos lleva menos tiempo porque son detalles que hay que cambiar. Ya se hizo el cambio interno, eso ya lo trabajamos y no lo hubiésemos colocado allí. Se acaba de renacer el programa y lo actualizamos completamente porque es una plataforma a la final que tiene también muchos cambios. Entonces, estos son una hora. Vemos que ya nos van quedando 15 horas. Nos falta Happy Abundancia, que es uno de nuestros programas más queridos. Es un programa que es un activo digital que en este programa nosotros enseñamos 14 diferentes fuentes de ingreso y cómo implementar cada una de ellas. Muchas de las que están aquí, ya tú las estás viendo, que están dentro del programa. Pero lo interesante del programa es que internamente tiene plantillas, tiene ejercicios para que tú vayas tomando acción. Y aparte tiene unas clases que han sido grabadas, aparte de las 14 fuentes de ingreso, que van a ayudarte a organizar toda la toma de acción de esas 14 fuentes de ingreso. Si quieres que sean 14 o sean menos, hay tips para que no te apalanques o no te detengas en el síndrome del impostor, sino que vayas más allá y empieces a tomar acción. Lo bueno de este programa es que es un programa que yo siento que no solo va a un micronicho, sino que va a un mercado más amplio. Ya no solamente como otros programas que eran para solo mentoras o solo personas que querían mentorizar a otros o querían mentorizarse a ellas mismas o que trabajaran en crecimiento personal, sino que ya lo vamos como ampliando. Ya vamos ampliando a personas que están abiertas a la toma de acción para las diferentes fuentes de ingreso en donde no se necesitan ni inventarios ni envíos para poder generar ese dinero. Entonces, este es lo mismo. Tenemos un nuevo lead magnet, cambio de página de venta y una promoción. Este también, como son detalles, es alrededor de una hora. Y luego tenemos este que es, este sí es un, ahora mismo se comporta como un, las estrategias en Pinterest para clientes. Bueno, para ponerte en contexto, esta fuente de ingreso es que yo hago estrategias directamente a clientes individuales. Usualmente son empresas en donde entramos a Pinterest y yo hago una estrategia de tres meses para que ellos tengan este renacer si ya existe la cuenta en Pinterest o nazcan por primera vez como con todos los pilares para que el algoritmo los observe y le muestre todo lo que publique a la persona idónea. A esa persona que realmente está buscando lo que esa empresa o esa emprendedora está ofreciendo. Entonces, este es un servicio uno a uno, pero lo cierto es que está diseñado en estos momentos como un servicio uno a uno, pero está preparado para que se convierta en un servicio productizado. Entonces, ¿cuáles son las tareas para los grupos de acciones para estas estrategias? Primero, es una, es un renacer de la página de venta, porque la página de venta que está actual tal vez no tiene como muchos detalles que nosotros estábamos trabajando. Lo segundo es ir directamente, o sea, hacer una promoción que sea más enfocado al lenguaje B2B y también hacer una de negocio a negocio. Y esto lo hacemos a través de plataformas como LinkedIn y también hacer una promoción como nosotros normalmente hacemos la promoción, que es a través de Pinterest, llevarlos a un lead magnet y crear todas las piezas de contenido que nos ayuden a crear esa promoción. Entonces, este en particular, como es un servicio uno a uno, es de las cosas que más tiempo nos puede llevar, porque necesitamos ese servicio con el cliente. Entonces, alrededor más o menos de, dependiendo si logramos el número de clientes o no, de seis horas a la semana. Ya vemos que nos quedan unas ocho horas y nos quedan aquí esta sesión, sesiones uno a uno, que esto es un servicio que es uno a uno, cambio de tiempo 100%, cambio de tiempo por dinero. Hay varios cambios que queremos hacer para la página de venta, también una promoción directa a jefes o directa a personas que lideran ya grupos. Y luego una promoción a través de lo que nosotros ya venimos trabajando. Este alrededor, porque usualmente me gusta coger como tres o cuatro clientes a la semana. Esta nos puede tomar alrededor de unas, o me puede tomar alrededor de, yo pienso que unas cinco horas a la semana. Y por último tenemos estas charlas para empresas, de hecho esta es una de las fuentes de ingreso que están dentro de Happy Abundancia del programa. Y ahí enseñamos cómo crearlas. Y es que hay charlas, ya tú estás diseñada gracias a la experiencia que tienes hasta ahora, en el ámbito que sea, que tú podrías ofrecer charlas a empresas. Y créeme, miren, las empresas son las, son los lugares, son los espacios donde tienen un presupuesto de educación. Entonces usualmente siempre hay tiempos, momentos en donde es mejor vender estas charlas, pero primero hay que crearla, hay que estructurarla y tener como esta, este empujón que nos permita ir más directamente a lugares idóneos para poder vender estos espacios y también crearlos. Entonces este en particular es uno, uno a uno. En estos momentos no podría llevarse en estos momentos como servicio productizado. Y necesitamos hacer la estructuración y la respectiva promoción, no solamente en el lenguaje B2B o en el, sí, en la comunicación B2B de negocio a negocio a través de LinkedIn, sino también en la promoción que hacemos habitualmente, porque sí conseguimos muchas emprendedoras que lideran, tal vez otras emprendedoras o que lideran otras personas, que estas charlas, estas charlas que nosotros promocionamos les puede interesar. En esta en particular son más o menos tres horas. Y si vemos ya, se nos acabó las horas que teníamos a la semana. Ahora, la tarea siguiente sería que tomaras cada uno de estos grupos de acciones por fuente de ingreso y desglosaras todas las actividades, todas las actividades que tienes para hacer. De allí realmente es donde yo saqué las horas a la semana. Muchas de estas tareas ya han sido tareas que yo he hecho y que he podido verificar cuánto es el tiempo real que me toma. Por ejemplo, yo recuerdo que antes con el tema de la edición de videos, yo decía, no, eso me tomó una hora, me tomó una a dos. No, en promedio eran cuatro horas solamente en edición de videos y por eso tomé la decisión que les conté al principio de esta emisión. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, nos vemos en un próximo video. Ya sabes que voy a dejar todos los enlaces aquí abajo, los enlaces al regalo de la plantilla para que puedas trabajar encima de ella. Hagas una copia y luego trabajes encima de ella y tengas este orden visual, tengas la fórmula lista. También entonces tienes acceso a los diferentes programas, tienes acceso también a otros regalos. Aquí todo en la descripción. Un abrazo gigante y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.